Exclusiva y es que Naty, Natacha y Tokisha juntas en una colaboración. Las dominicanas Naty, Natacha y Tokisha por fin anuncian una grabación juntas y se encuentran en la filmación de su nuevo videoclip. Veamos las declaraciones de Naty. Adelante. Señores, ahí pudimos ver la declaración de Naty, Natacha en este nuevo tema en el cual se monta junto a Tokisha, en donde ella estaba en la grabación del videoclip. Aquí ya se encuentra Dominicana, creo que en Villa Francisca, Francisco o algo así, ella estaba grabando este videoclip. Lo que ha causado mucha revuelta realmente este nuevo tema, en donde le han catalogado de que ha caído muy bajo en muchas personas, a Naty, Natacha, en querer realizar una colaboración juntas a Tokisha bastante picante, picante, como dice ella, en donde la portada de esta canción es un poquito subida de tono, o sea, si la pueden ver ustedes a través de sus redes sociales, en su teléfono, que yo creo que no se puede poner aquí en la televisión, en lo cual han dicho que Naty, desde que Pina ha estado en la cárcel, ha como perdido su línea completamente, en cuanto sacó lo que fue la canción No Pare y toda la disputa que hubo, no, que sí, que le está pegando, está haciéndolo infiel a Rafi esto y fue para un tema, entonces era Montase con Tokisha, una canción un poquito subida de tono, que no era su fuerte. No es, como decían mucho, no es que Naty, Natacha cantaba canciones para Dios, pero que no eran tan sobre giradas a ese nivel las canciones de ella a como le está haciendo actualmente ahora, porque hay otras artistas tipo Karol G, tipo Becky G, entre otras, que tienen sus canciones, tú sabes, sensuales, pero no a ese nivel un poquito tan explícito que no esté Naty, y más que muchas recargan de que Naty Natacha es madre, reciente, y no es bueno involucrarse, a veces hay que madurar un poquito más. La misma Ivy Queen, entre otras artistas, que han mantenido su trayectoria, y que a pesar de que no tienen la pegada como la tenían antes, han mantenido una postura, por eso no se han pegado, porque sus letras no la han acomodado, a lo de ahora, porque mantienen una postura de madre, de que yo soy madre, independientemente de que yo le quite el teléfono a mi hijo, o le quite YouTube, o le quite esto, va a crecer, y los hijos y los amigos de ellos van a ver que yo soy su mamá, y van a empezar a hablar y a comunicar de lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso habrá sido muchas críticas, pero hasta ahora esperemos, a ver, ya con lo que ya ha publicado en Instagram, tenemos una pista más o menos de qué se trata la canción y el video, pero el 21 de este mes será el estreno de esta canción, y veremos de qué se trata y qué trae para nosotros Nati Natasha y Toquicha. Eso sería el jueves. El jueves entonces sale el tema nuevo de Toquicha con Nati Natasha. No, ahí está, sí, vi esa colaboración ayer, ayer yo estaba por allá, por Villa Francisca, grabando ese video, ya ustedes saben, las mujeres vi algunos cortes ahí de cómo estaban los modelos de ese video vestida, todo, o sea, que el video va a ser bien picante, 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 sí, va a ser picante, me imagino le va a poner su censurita porque va para YouTube, y YouTube eso no lo monetiza, pero yo sé que va a estar picante y hay que ver el concepto de qué trata realmente el tema, pero a Nati le sale, sí le sale a hacer algo ya con una dominicana y en esta ocasión eligió a Toquicha, y Toquicha es la artista del momento a nivel internacional, ya la gente, verdad, vamos a ver el concepto musical desde que viene. Me sorprende ver a Nati en ese nivel, ¿por qué? Porque como tú dices, Camila, pues no es que Nati estaba haciendo canciones religiosas, ni canciones creyentes, sino canciones verdad de su estilo, o sea, yo tenía una línea. Es que ese es el estilo de ella, siempre se le tiró. No tan así, no. No tan así, no tan así. Hay que esperar para ver por qué, o sea, aquí sacamos conclusiones, pero el tema va a salir en dos días, va a salir el jueves. No, hay que parar a ver cómo viene, porque tú sabes, porque tú sabes que esas son estrategias de artistas, como tirar cositas así, para la expectativa y todo, y al final sale algo que no era lo que era. Por ejemplo, a mí me toquiza lo ha hecho. Saber que hay canciones de toquillas que son, que letras tienen bonitas, pero que la expectativa es picante, con unas cositas. No creo que sean bonitas las letras, viniendo del grupo de toquillas, pero a Nati le suma grabar con toquillas en estos momentos. De que le suma muy de acuerdo contigo. Porque Nati está, toquillas está en su momento musical. Exactamente. Y Nati con ese tema que ella hizo, morboso, de WhatsApp, papá él te cogió. Y mira que ella fue explícita ahí, ¿me entiendes? Baina de nudo, escena de nudo. Pero eso es lo que te estoy diciendo, que ella como que quiere seguir ahora la línea explícita, la línea sensual, la línea un poquito subida de tono, desde que sacó el tema no pare. Y estoy de acuerdo contigo en que esto le sumó bastante, porque toquillas a nivel internacional, full, es de toquillas que se habla en todas partes, es una locura, y lo hemos hablado aquí un millón de veces este tema, pero para mí, exacto, para mí es demasiado fuera de la línea de Nati Natasha. Nati Natasha es una tipa sensual, como dicen eso, sensual, sexy, con palabras, muchas veces sin doble sentido, pero que tenía eso, que todo el mundo sabe, la gente le gusta, puede decir, ah, está flaca, bonita, chula, sexy y eso, pero no a un nivel así, ¿me entiendes? Como, como tipo Karol G, que una muchacha que no tiene muchacho, que no está casada, que nada más tiene su novio, que tiene su vida todavía, tú ves, que puede hacerlo, y no es discriminado, porque cada quien es dueño de su vida y puede hacer sus cosas, pero que no, exactamente, pero para mí, para mí no es la línea de ella, puede seguir en su línea con canciones sensuales, sexy, que así, así, que mi amor, que tú y yo, que allá, que me gusta, que esto, pero una libertad, que me lo dé, que tú que sé yo qué, como hace toquillas, para mí no es fuerte de ella, no la visualizo y creo, obviamente se irá a virar, se va a escuchar, porque toquillas están, y eso se la doy a Angie, porque toquillas están, se va a ir viral, porque por eso no para, y no se va a ir viral, pero por un tiempo, y se va a caer, entonces, ¿qué ya va a hacer? va a salir en desnudo, en otra canción, para, va a buscar aquí, en a Madonna también, ¿me entiendes? es eso, esto tiene como que ser objetivo, tiene como que proyectarte, en una cosa y trabajar en esa, no irte adivinar en otro lado, porque ella no, ella canta lindísima en bachata, a mí me gusta Nati en bachata, dura en bachata, y es en canciones así, como cuando Duri Love, pero montarse en esta ola, que está ahora, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, desde que Rafi está trancado, ya como que se le ha ido la bola, a mí me encanta Nati, como ella es su música, pero siento que se está excediendo, un poquito, a como ella debería de seguir, pero puede ser que haga un mix, en la canción, o sea, que ella, Nati haga la canción, la parte romántica, bonita, con su parte explícita, no, no creo, si ella entró dura, no para, va a entrar el Dubai, y si fuera el revés, hay que cerrar el país, hay por qué, oiga, es una nada, mucho aplauden a Caldiví, Caldiví, lo que dice, entonces Caldiví, ni papa, lo que dice, parece que en la emisora, ni la censura, porque la gente ni sabe, todavía en el 2023, la gente no entiende, inglés, música en inglés, en 2023, eso te lo puedo, yo puedo, en el 2000, en el 95, que todavía no teníamos ese nivel, pero a este nivel, ya en el 2023, donde se está enseñando, un inglés básico, por lo menos, en la escuela pública, no hay en todo, te ponen a una gente, en inglés, subtítulos, para como que tú caigas, y ni así, y tienen los subtítulos, también, exacto en YouTube, pero la bachata de Romero, ojalá, la sacan, la suegra, bueno, lo de la suegra, ahí si fue un poquito, tu batalló, con la suegra, fue tu much, fue lo que decía, es muy buena, la bachata, pero tu mucha, en televisión, fue buena, pero algunas partes, fue un poquito, pasa, porque hubieron gente, se lo dijeron a pecho, hubieron, me cogieron a pecho, esto con la suegra, y mujeres, se dedicándose a un nivel, porque realmente hubo, una ofensa, indirectamente, hacia la suegra, aunque no fue tal, la intención de Romeo, porque algo que aquí, se ve mucho, di que a esas obras, son una veneno, una culebra, como lo dice, una castillo, que, pero algo como que, uno como, lo ha creado, pero él pasa el nivel, como que, esa, que se yo, que suegra, esa, que se yo, que, que la, no fue como, como que le iba, envenenar, algo así, dice la canción, oye, me fue demasiado, imagínate, una tigra, que le da, pues bebé, y se pone mal, dice, y le ponen a la canción, de la suegra, y le hice una cosita rara, y pasa la suegra, y sale, y viene pronto, esa colaboración, no me gustaría, no te gustaría, pero viene, tú crees, no me gustaría, en verdad, cantando bachata, chequea, llévate de mí, dame par, no, dame par de meses, que te lo voy a hacer, pero pones una bachata, tica delante, con, con quien aquí, no, 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 como se le da primero, se le da primero, y subiendo un concierto, después que la suba el concierto, y viene la colaboración, pero antes de eso, vamos a ver como le va, a toquicha con este fijo, ya sabemos lo que viene, porque eso es normal, sabemos lo que viene, pero vamos a ver si se pega, se hace ocasiones de discoteca, de mujer, ya tú sabes, ya tú sabes, como dicen, soltera, solicitar y soltera, ese tipo de música, ya ustedes saben, ya tú sabes, de pecho, esperemos al jueves, a ver de que se trate, da canción.